Gente en las calles La paciencia ¿Y será que ya Se dictó la sentencia? Oh, oh, es caer o vencer Y el mundo es un escenario El regidor vestido de poder El telón ha caído Cambia vuestro cap En la noche y el bolsillo Va a crecer estando Dormiendo con máquinas ¿Qué dinero dan? ¡Qué ironía! Ellos se quedaron su hogar Miles de voces en las calles Y azul armado esperando a mis calles Y el mundo es un escenario Y el mundo es un escenario Y el mundo es un escenario Si nuestro llanto no los aboga ¡Gela nuestra rabia a quien cuelgue la soga! ¡Gracias! 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 No lo puedes tocar, está en el aire, su forma de mirar, está en el aire, será la música, está en el aire, que sopla mi vida. Está en el aire, no lo puedes tocar, está en el aire, su forma de mirar, está en el aire, será la música, está en el aire, que sopla mi vida. Música Ya de pequeñito verdes cigarritos, escuchando a madre cada día, así crecí y conocí y así llegué a mucho más regué. Me guió su luz Paralelamente invadió mi mente El amor y el coqueteo con los estupefacientes Fue divertido, lo recuerdo y río ¿Qué hizo creer? Reggae rock Corrían los años noventa Besos grandes noventas Todo el rock de entonces también me atrapó Y entendí que cualquier música Si te llena ya no hay pena Que no hay, que no hay reglas al crear Y desilusionado Añadir a la retencia Añadir a la retencia Tú Facebook, Bet ordinance Tú Facebook, Betburgh Tú Facebook, BetMary Tú Facebook, Bet confronting Tú Facebook, Bet Ecu Te tolerantes Ahora imagínate llegar a un lugar y no poder, y no poder creer Y a mí la luz me dieron de comer, me dieron de fe, pero no me dejaban mover Quisiera sonar como llegué a imaginar, y por qué no, y por qué no mezclar Y meter un poco de funky, oh lord, un poquito de rock and roll Si tú a ti en ese lugar, no puedes jugar, no puedes volar Y ahora me dices que las raíces no te anclan en el suelo Solo escucha como crece y suena, si te llena ya no hay pena Reconé, ni golé, ni jugué, he decidido volver a nacer Y a mí la vida, la voz me da Ufo pregué Ufo pregué Ufo pregué Ufo pregué Ufo pregué Ufo pregué Y a mí la vida, y a mí la vida Ufo pregué Rufo preguero Rufo preguero Quisito mirar Rufo preguero Carne pensar Rufo preguero Quisito mirar Rufo preguero La vida, la paz Rufo preguero 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 Gracias por ver el video. Con el frío y las olas del mar, hoy huyen, huyen de su hogar. Congelados dejan todo atrás y huyen, huyen de su hogar. Solo son dueños de un honrado sueño. Y engañados allí y explotados aquí. Solo son dueños de un honrado sueño. Y engañados allí y explotados aquí. Con el frío y las olas del mar, hoy huyen, huyen de su hogar. Y congelados dejan todo atrás. Huyen, huyen de su hogar. Familia, amigos, cultura está tan lejos, tan lejos que ya solo ven los reflejos que hay en su piel. Oh, 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 oh. Y ellos llegan hasta aquí por una nueva vida. Y ellos llegan hasta aquí por una nueva vida. ¡No! 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 Gracias por ver el video Solo son dueños de un honrado sueño Y engañados allí y explotados aquí Solo son dueños de un honrado sueño Y engañados allí y explotados aquí Hola, bienvenido te digo Que tengas suerte y que salga mejor Que esta vez te salga mejor No todos te dirán, hola, ni serán tus amigos Que tengas suerte y que salga mejor Que esta vez te salga mejor Con el frío y las olas del mar Hoy huyen, huyen de su hogar Todo lo que creo Se ha disuelto en un instante Quiero decir Sueños y deseos Desterrados a otra parte Y esta ciudad Que me obliga a no dormir Cuento con los dedos Cuanto, cuento, cuánto tiempo Para verte Será por el ciego O que me pierdo Y no puedo esperar Más Amor Amor Tú Solo quieres marcharte Irte lejos de aquí Lejos de aquí Sin mi olor Y nunca soy Tu narrador Todo es tan malo Solo hay problemas En el paraíso Te lo uní todo Y nada tengo Luego miro al cielo Y ese pájaro de ahí Se parece tanto a ti Y es que hasta en el suelo Azul lejos con tu Tu rostro azul Ah, vuelve O volveré a caer Se burla, morfeo y ríe Trayéndote a mí La noche sin fin Siento y me lo creo Y al instante veo que No es así Otra ronda He besado a tu sombra O me lleve hasta aquí O me lleve hasta aquí Nunca soy tu narrador Todo es tan malo Solo hay problemas En el paraíso Siempre a tu lado Lejos de ti Y dime que hay Entre tú y yo Te lo di todo Y ahora ya no Me quedan más Problemas en el paraíso Todo te di Todo te di Te lo de todo Y ahora ya no Te lo de todo Te lo de todo Y ahora ya no Te lo de todo Y ahora ya no No, 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 no No, 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 no Suelo alargar la noche hasta ver Que sale el sol y se vuelve a poner Suelo buscarte hasta no poder ver Y luego siempre encuentro pero no recuerdo Si lo que buscaba al fin encontré Parece ser que ayer me bebí Media vida y la otra me la fumé Parece ser que ayer te llamé Y al día siguiente solo y con dolor de todo Juro que nunca lo volveré a hacer Al fin te tengo aquí Tras mil noches sin fin Preséntame un lunes que no sea gris Y todo ello te haré reír Te llevaré muy lejos de aquí Donde no duela el pecho y en el mismo lecho Emborracharme de ti Tal vez me equivocaré otra vez Pero quiero que seas tú Pero quiero que seas tú mi embriague Quiero cambiar la barra del bar Por esos ojos raros que lo alumbran todo Y me han recordado cuando te busqué Al fin te tengo aquí Tras mil noches sin fin Quédate a mi lado, niña Quédate a mi lado, niña Quédate a mi lado, niña Te digo, te digo, te digo Quédate a mi lado, niña Y que te quedes a mi lado Que te quedes a mi lado Yo no sé Everybody singing reggae Que no se trata de olvidar Sino de dibujar tu identidad Solo querría yo Vivir sin ver tanta mentira Repetor Quiero sonar donde no suenen ya Quiero crear donde no creen ya Tocar sin ser esclavos Con mis hermanos quiero bailar Everybody singing reggae Everybody singing reggae Singin' reggae Everybody singin' reggae Everybody singin' reggae Singin' reggae Oirás solo si quieres escuchar Verás Que no existe solo un día Podrás encontrar al fin tu lugar Verás Quiero sonar Donde no suenen ya Donde no suenen ya Quiero crear donde no creen ya Tocar sin ser esclavos Con mis hermanos quiero bailar Everybody singin' reggae Everybody singin' reggae Everybody singin' reggae ¡Suscríbete al canal! 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 I switch off my TV, close my eyes and fall asleep In Madrid's humanity lives in peace and humility This is just another day Waking up, brush my teeth and wash my brain Drink some coffee, the news driving me insane The world is bad, I stay at home, yeah This is just another day Waking up, brush my teeth and wash my brain Drink some coffee, the news driving me insane The world is bad, I stay at home No more hate, no more racism And no one is judged by the colour of his skin No gods and no religion No corruption and no politician See how nice this world could be What people would all get tired and sleep I'm trying my best, I'm going to bed And I keep on dreaming of a better world This is just another day Waking up, brush my teeth and wash my brain Drink some coffee, the news driving me insane The world is bad, I stay at home This is just another day Waking up, brush my teeth and wash my brain Drink some coffee, the news driving me insane The world is bad, I stay at home Just another day 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 Just another day